Sí señores, Shane McMahon atacó a Braun Strowman en Monday Night Round y aquí en la Desperta contaremos todos los detalles de lo que ha sucedido el día de hoy y antes que nada te invito a que puedas suscribirte al canal, suscríbete, dale like al video con suscríbete a nuestro canal para que te mantengas informado sobre todo lo deportivo en esta temporada Bueno, este episodio de Monday Night Round, como ustedes ya sabían de hace ya un par de semanas lunes a tres, tanto Shane McMahon intentaba burlarse de Braun Strowman así que se desafiaron el día de hoy, ojo con eso, entraron a la pelea y bueno, para variar Shane McMahon comenzó a correr para variar Shane McMahon no quiso afrontar, así que comenzó a huir despavoradamente comenzó a huir, ¿qué tuvo que hacer Braun Strowman? Corretear, seguirlo a Shane McMahon cuando lo estaba siguiendo, cuando ya estaba atacándolo fue donde Shane McMahon que hizo, agarró una cámara de la producción y se lo tiró en la cara, en la cabeza comenzó a golpearlo con las cámaras y después lo puso en una de las mesas de los comentaristas principales de Braun y fue así que se lanzó y le aplicó un codazo biónico rompió totalmente la mesa de los comentaristas lo dejó chupicadito bueno, y ya después en ese momento ya parecía que todo se venía abajo así que comenzó a atacarlo, comenzó a insultarlo y decía estúpido, estúpido como en el idioma se le dice cuando fue estúpido y bueno, sacó un balde debajo del ring y ese balde tenía un líquido color verde y entre comillas comenzó a humillarlo comenzó a humillarlo, ofenderlo como pueden ver en las imágenes pues lo humilló, literal lo humilló y justamente a previas de Razor Mania así que como siempre digo yo el que ríe último ríe mejor ojo con eso así que parece que sería una pelea en Razor Mania entre mi querido Brock Strowman y Shane McMahon que parece que va a estar muy bonita y entretenida esta pelea espero que sea Strange Rules o sea, que todo valga meses, sillas, todo sería algo espectacular así que bueno, acabó esta pelea se fue dejó embarrado totalmente a mi querido Brock Strowman así que camino a Razor Mania se viene algo bonito posiblemente sea un Shane McMahon versus Brock Strowman que está cantado en Razor Mania estas dos grandes luchadoras se van a enfrentar así que amigos si te gustó el video inscríbete al video y suscríbete al canal y si quieres apoyarnos en la parte inferior del comentario está nuestra cuenta de Paypal para que puedas aportar o hacer una donación muchas gracias somos Edsports